Hola amigos, suscríbanse a Boxeo LV y el mejor canal de boxeo Saludos mi gente, les habla su amigo Abel Rojas de Boxeo LV Los invito a que se suscriban a mi canal Boxeo LV en Youtube Y que dejen sus comentarios, regálenme un like, presionen la campanita para las notificaciones Estamos aquí para hablar de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el casino de Venecian De Devin Heaney y Joseph Goyo Díaz Se habló mucho de esa pelea, no se estaba llegando a un acuerdo Por ahí miramos a Eddie Hearns con Devin Heaney retando a Teófimo López en la pelea de Mikey García Y presionando de alguna manera a Yoyo Díaz porque no había firmado el contrato Sabemos que Yoyo se iba a enfrentar a Ryan García Al final se cae esa pelea por la lesión de Ryan en la mano Y llegan a un acuerdo y se firma la pelea para este 4 de diciembre Aquí en Las Vegas en el MGM Casino Y se llevó la conferencia de prensa donde ambos se expresaron Yoyo dice que va a venir a lastimarlo, a pegarle Devin Heaney sabemos que es un boxeador que es muy bueno, está joven Se miró bien con un peleador de la clase de Jorge Linares Él está intentando de alguna manera ser reconocido Ya que muchos lo llaman el campeón de Twitter Por cómo obtuvo su cinturón Pero ahí está, va con un gran boxeador como lo es el Yoyo Díaz Ya lo demostró con Javier Fortuna, un peleador muy fuerte Se van a enfrentar este 4 de diciembre en el MGM Casino Y ahí vamos a estar, fue la conferencia de prensa Ya se anunció, es oficial Y no olviden suscribirse a Boxeo LV El mejor canal de boxeo